Buenas tardes señores, señoritas, amigos y amigas Les vamos a preparar, soy Severiano Guerrero Ahora les vamos a preparar un coctelito de camarón Que ya me lo habían pedido desde hace tiempo Los amigos Para el caldito vamos a usar dos aguitos Y este se llama apio Y esta, una cebolla Le vamos a echar un pedacito nomás Como una tercera parte de la cebolla Y la mitad de un tomate Ese nomás para el puro caldito Le vamos a echar aguita Y lo vamos a poner a hervir Le vamos a usar como una y media de camarón Una libra y media ¿Dónde es aguita tiene? Vamos a poner a hervir Le vamos a echar sal Sal al gusto señores Vamos a echar un puñito nomás, miren Vamos a dejar que hirva Ya cuando estén hirviendo Le vamos a echar los camarones Y aquí están los camaroncitos Los vamos a pelar Vamos a guardar la cáscara La cáscara la vamos a echar a hervir Ahí en la ollita Y luego la vamos a moler En la licuadora Para que sepa mejor A ver que Ahí digan como quedó Si les gustó o no Son como unos Cuarenta camaroncitos Cuarenta y cinco La medida que uso Es treinta y uno treinta y cinco Esa es la medida del camarón Treinta y uno treinta y cinco Ya lo han visto en los otros videos Vamos a estar seguro Les voy a dar un pironcillo Les voy a enseñar en el mismo video De aquí del cocktail de camarón Como se hace el ceviche con camarón Cocido, rápido Porque hay gente que no le gusta crudo Y hay gente que le gusta cocido Para que se den una idea más o menos Ahorita que esté el agua Les vamos a enseñar lo demás Ya está hirviendo señores Miren nomás La dejan un buen rato Unos cinco minutos Ocho minutos hirviendo Vamos a echar los camaroncitos Esta es la La cascara de los camarones Miren nomás Que le da sabor Vamos a echar aquí Vamos a quitarlo Vamos a un ver 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 Huele bien bueno Vamos a dejar un ratito Unos 5 minutos que hirva más Para que quede bien el jitomatito, el ajo Para que gale el sabor y todo Ya está hirviendo, ya está lista La vamos a apagar Vamos a echar los camaros Los camaros en cuanto se hagan rositas señores Vamos a probar la agüita Un poquito más de sal Vamos a ver Aquí se sabe Están cruditos, ven Esta le falta Esto ya lo vamos a quitar Ahí está Vamos a poner un poquito de hielo Vamos a poner un poquito La agüita Un camarón Los camarones Vamos a molernos Vamos a usar este otro ajito Vamos a moler los ajitos con dos camaroncitos Y un poquito más Vamos a ver como sabe Así queda el caldito del coctel señores Que sirve nomás Lo mejor chingadazo Le falta poquita sal Vamos a echar poquita más Una media cucharadita Entonces cuando hagan su coctelito Ahí le preparan mejor Y vamos a echar poquita más Tomate Cebolla Pepino Y el antelito para el coctel Vamos a echar poquitito y limón Vamos a echar poquitito Esto va a ser para coctelito Las semillas Así Así miren Vamos a ver La cebolla Vamos a echar poquitito Ahí está Ahí está La verdurita para el coctelito Ahí nomás Vamos a echar la verdurita aquí Esta está chiquita esta copita Pueden gustar otra Más grande Le vamos a echar Son dos Seis camarones Dos, cuatro, cinco, seis Son once Son doce Ahí va el caldito Ahí nomás Ahí va el caldito Señores Ketchup al gusto Señores Al gusto de ustedes Como ustedes quieran Otras personas le echan Clamato Le vamos a echar Más camaroncitos Llevaba doce Vamos a poner Tres más Un poquito más Un poquito más de ketchup Pueden poner Tapatío Tapatío O salsa huichola Que ustedes quieran La de su pueblo A mí me gusta esta Para los cocteles Para todo Miren Miren nomás Al gusto Depende Lo enchiloso Que lo quieran Vamos a echar Un limoncito Vamos a ver Vamos a ver Que tan sabroso Sale Para mí Le falta Un poquito más Cacho Le vamos a echar Poquita pimienta Nomás Que un poquito De sabor Ahí está Nomás Poquita Así Echar Su aguacatito Me salió Me salió La copita Chiquita Ahora Le vamos a poner Mis camaroncitos Miren nomás Y así Quedó El coctelito Señores Miren nomás Los galletitas Nuestro limoncito Aquí así No podía faltar Su cervecita Señores Y nomás Bien Vamos a probarlo Ahí está Nomás Su cervecita Ahí está Se ve sabrosa O no Se ve bien ¿Verdad? Ahora Les vamos a enseñar Una tostada En camarón Cocido Camarón Cocido Este va De piloncillo Una tostada De ceviche De camarón Cocido Rápido No más Rapidito Señores Que si Quieren Conter Los niños O quieren Una tostadita De ceviche Cocido Miren Poquita Pimienta Poquita Sal Sal De mar Vamos a darle Su limoncito Su limoncito Y ahí está Una tostada De camarón Cocido Falta Limoncito Vamos a echar Un chilito Me gusta Un poquito Quechup Ya lo hacemos Cevichito De camarón Cocido Cuando hace Su coctelito Y no quieren Coctel Los niños O el señor La señora Le hace Cevichito Queda bien A gusto Esto es estilo Severiano A mi me gusta Con mayonesa Pero ahora No le voy a poner Mayonesa La pura tostadita Miren Ceviche Camarón Cocido Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Señores Señoritas Señoras Miren Ahí está Yo le eché Poquito Ketchup Tapatío Ustedes le pueden echar Lo que ustedes quieran Yo a veces le eche Un serrano A mi me gusta Con un serrano Echar su Avocatito Aquí Ahí está Ahí está Miren nomás Miren nomás Y su salsita Señores Aquí está El caldito El caldito Este lo puedes alzar Lo alzas Por una semana No hay problema No le pasa nada Puedes cocer Camarones Así nomás Con poquita sal Y usas Este caldito Para volver a hacer Cauteles de camarón Lo guardas Por 5 o 6 días En el refrigerador Y está bueno Todavía Así es señores Estilo Severiano Y gracias